¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar la suma de números decimales. Mirad, en primer lugar lo que vamos a hacer es escribir los dos números en vertical, de tal manera que vamos a hacer coincidir las comas. Vamos a escribir una coma debajo de la otra, de tal forma que la parte entera se va a quedar en el lado izquierdo de la coma y la parte decimal se va a quedar en el lado derecho de la coma. Voy a escribir el primer sumando, 47,65. Mirad, 47. Voy a escribir la coma con rotulador verde, para que lo veáis mejor, coma 65, 65. Ahora escribimos el signo de sumar, más 23,16. 23. Si os dais cuenta, la coma la he escrito debajo de la otra coma. Coma 16. A continuación, voy a hacer la rayita con la regla, obviamente, para no torcerme. Y vamos a realizar una suma normal. Mirad, 5 más 6 o 6 más 5, 11. De 11 me llevo una. 6 y una que me llevo 7 y una 8. De 8 no me llevo ninguna. 8, mirad, la coma se puede escribir ahora o al terminar de realizar la suma, ¿de acuerdo? 7 más 3, 10. De 10 me llevaría una. 4 y una que me llevo 5, más 2, 7. Y ahora escribimos la coma debajo de las otras dos comas. De tal forma, como os he dicho, que la parte entera queda en el lado izquierdo, 70 coma, y la parte decimal en el lado derecho, 81. Decir que en algunos países de América Latina, en vez de coma, se utiliza un punto decimal. Pero el resultado va a ser el mismo independientemente si utilizamos coma o punto decimal. Y para terminar voy a hacer la siguiente suma de dos números decimales y un número natural. Voy a escribir los tres números en vertical para que veáis bien cómo alineo las comas. Venga, 624,89, que sería el primer sumando. 624. Voy a escribir la coma con rotulador de color verde para que lo veáis bien. Coma, 80, 80 y 9. Ahora voy a escribir el 73, el número natural. Obviamente tiene que estar en el lado izquierdo, en la parte entera. Mirad, 70 y 3. El 3, las unidades estarían debajo de las unidades del 4. Y el 7, las decenas, estarían debajo de las decenas del 2. De tal forma que el 73 queda en el lado izquierdo. Y ahora, 56,5. 56. Escribo la coma debajo de la otra coma. Coma, 5. Ahora, hacemos la rayita. Y lo sumamos todo. 9 más nada, 9. 8 más 5, 13. De 13 nos llevamos 1. Mi consejo es que escribáis la coma ahora, para que luego no se os olvide, ¿de acuerdo? Siempre debajo de la coma. También hay que escribirla en el resultado. De 13, os he dicho que nos llevamos 1. 4 y una que nos llevamos 5, más 3, 8, más 6, 14. De 14 nos llevamos 1. 2 y una que nos llevamos 3, más 7, 10, más 5, 15. De 15 nos llevamos 1. 6 más una que nos llevamos 7. 7. No quisiera terminar sin saludar a Claudia, Tiago, José María y Raúl. Os quiero decir que sigáis así. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la red cuadrada de 64. Dadle a me gusta y compártelo en las redes sociales, como pueden ser Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. Gracias y un saludo.